Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Ana Contigo, nuestro tema de hoy ¿Qué es la gota?, ¿Qué la produce?, ¿Cuáles son sus síntomas? y ¿Qué podemos hacer? Comencemos este tema explicando que la gota es una forma de artritis que se caracteriza por presentar síntomas como dolor y enrojecimiento en las articulaciones, rigidez e inflamación y estos síntomas se producen como resultado de un exceso de cristales que se forman de ácido úrico en estas articulaciones y el dolor que se siente es a consecuencia de la respuesta inflamatoria que produce nuestro cuerpo ante estos cristales, para que no se den complicaciones el cruce realizar un tratamiento inmediato que evite la formación de grumos de este ácido debajo de la piel que rodea la articulación, estos grumos ocultos además del dolor pueden ocasionar lesiones extensas de los tejidos blandos, daño articular y síndromes de compresión nerviosa como el síndrome del túnel carpeano, el ácido úrico elevado también se ha relacionado con otros problemas de salud que pueden aparecer como cálculos renales que pueden producir daño renal, acá les dejo el enlace a un vídeo sobre cómo cuidar tus riñones, el elevado ácido úrico también puede estar relacionado con enfermedad cardiovascular, estenosis espinal y hasta con el síndrome del ojo seco y cataratas. En el desarrollo de esta enfermedad se pueden dar diferentes etapas, en una primera etapa el paciente es asintomático es decir no llega a notar ningún síntoma aunque sus niveles de ácido úrico en el cuerpo ya están elevados y algunos cristales ya se han comenzado a formar en las articulaciones. Luego sobreviene lo que se conoce como un ataque de gota que sería la fase aguda y se presenta debido a algún factor que lo desencadena como puede serlo el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. En esta fase ya puede observarse un gran aumento de los niveles de ácido úrico en el cuerpo o el movimiento de los cristales en las articulaciones. Un síntoma en esta fase es la inflamación y el dolor por la noche que puede durar desde 8-12 horas o más incluso hay pacientes que pueden llegar a sentir dolor durante unos días aunque sin embargo este dolor puede ir disminuyendo. Cuando un paciente llega a esta fase aguda es necesario realizar un cuidado preventivo para evitar que vuelva a ocurrir ya que estadísticamente más del 50% de las personas pueden experimentarlo nuevamente dentro del mismo año y más del 80% pueden enfrentar esta enfermedad durante los próximos 3 años. También existe lo que se conoce como la gota de intervalo. Los pacientes que se encuentran en esta etapa no experimentan dolor pero sí presentan inflamación de bajo nivel ya que ya puede estar dañando las articulaciones. Si estos síntomas y su alto nivel de ácido úrico no son bien controlados puede darse la fase crónica en donde se pueden notar más ataques y dolor prolongado. Es muy importante controlar los niveles de ácido úrico porque esta enfermedad puede producir mucho daño en las articulaciones y llegar a desencadenar pérdida de movilidad de tal manera que en esta fase el tratamiento debe ser inmediato y se deben realizar cambios claves en el estilo de vida. Aunque esta enfermedad es más común en los adultos que en niños o en personas jóvenes especialmente hombres entre los 40 y los 50 años, las mujeres en nuestra etapa de menopausia también podemos sufrirla y esto es debido a que en esta etapa de madurez se produce naturalmente un desequilibrio hormonal y nuestros cuerpos pueden tener niveles más elevados de ácido úrico y al mismo tiempo no tener suficiente estrógeno que pueda ayudar a eliminar este ácido de tal manera que este desequilibrio no predispone a sufrir de gota durante esta etapa natural de nuestras vidas. Como ya hemos podido ver la verdadera causa de la gota es tener altos niveles de ácido úrico en la sangre lo que se conoce como hiperuricemia en donde el cuerpo no logra regular y controlar adecuadamente su cantidad en la sangre, normalmente el ácido úrico se desintegra en la sangre, se mueve a través de los riñones y sale del cuerpo sin causar daño pero cuando el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no logra liberar una cantidad adecuada estos ácidos permanecen donde están y eventualmente se transforman en cristales dolorosos que atacan las articulaciones y los tejidos. Existen numerosos factores de riesgo y por regla general una dieta poco saludable es uno de los muchos desencadenantes conocidos. Consumir altas cantidades de bebidas alcohólicas son un fuerte factor de riesgo. Consumir alimentos que contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa que pueden encontrarse en los productos procesados, cereales para el desayuno, helados, jugos de potes, refrescos, bebidas deportivas. El exceso de fructosa evita la excreción del ácido úrico que por lo tanto se va acumulando y de hecho la inflamación a menudo asociada con la gota puede estar relacionada con los niveles altos de azúcar en la sangre razón por la cual algunas personas con diabetes tipo 2 son propensas a la gota y viceversa. Además la fructosa también produce toxinas y otros productos de desecho que están vinculados con otros problemas de salud y con enfermedades crónicas. Como siempre les dejo acá abajo en la descripción de este video todos los enlaces e información relacionada con esto y otros temas de la salud y el bienestar. No olvides suscribirte al canal, consultarlos, compartirlos y darle like si te gustan. Continuando con nuestro tema existen otros desencadenantes como lo son Consumir alimentos ricos en purina, aunque es una sustancia natural que se encuentra en las células de nuestro cuerpo y en algunos alimentos, el cuerpo la descompone y la convierte en ácido úrico por lo que si ya presentas altos niveles o síntomas lo mejor sería evitar este tipo de alimentos como por ejemplo las carnes rojas y los órganos o vísceras, mariscos, anchoas, arenque, atún, coliflor, frijoles, lentejas y guisantes. Sin embargo no es necesario que los elimines por completo ya que al ser vegetales el cuerpo excreta más fácilmente su ácido úrico y además nos brindan muchos beneficios nutricionales, pero por favor ten moderación. También es importante cuidar el peso ya que tener sobrepeso aumenta la producción del ácido úrico dejando los riñones con una menor capacidad para eliminarlo del cuerpo. La inflamación que experimentan los pacientes con gota también se asocia con otra afección que se conoce como el síndrome metabólico. Generalmente se refiere a la presencia de ciertos problemas de salud que te pueden predisponer a otras afecciones crónicas como la gota propiamente y la diabetes tipo 2 por nombrar algunas. Entonces factores como tener bajos niveles de colesterol HDL o colesterol bueno, tener los triglicéridos muy altos, la presión arterial alta, niveles altos de azúcar en la sangre y o resistencia a la insulina, circunferencia de la cintura grande, otros problemas de salud ya existentes, diabetes, enfermedad cardíaca, altos niveles de colesterol y personas que se han sometido a cirugía de bypass gástrico son más propensas a tener gota, las personas que consumen medicamentos diuréticos o aspirina. Finalmente ¿Qué podemos hacer para aliviar y recuperarnos de esta enfermedad? Esta enfermedad se puede tratar y la medicina convencional suele recomendar medicamentos como corticosteroides, colchicina, alopurinol y antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el dolor, sin embargo tienen efectos secundarios importantes así que hoy vamos a hablar sobre algunos tratamientos naturales que puedes intentar. Como regla principal debemos llevar una dieta saludable adecuada y un estilo de vida en general adecuado, comer alimentos reales, enteros y nutritivos de cultivo local, realizar ejercicio físico adecuado para fortalecer flexibilidad, fuerza y a nuestro sistema inmunológico. Hay opciones importantes en el área de la alimentación que debemos evitar y otras que debemos promover, por ejemplo, grasas saludables vegetales como las que se encuentran en el aceite de coco y en el mismo coco, aceite de oliva y aceituna, aceite de aguacate en los aguacates, mantequillas, semillas y nueces. Grasas de origen animal omega 3 como el aceite de acril que se consigue en forma de suplementos. Los omega 3 son extremadamente útiles para las personas que tienen gota u otros tipos de artritis porque se conocen como antiinflamatorios y pueden ayudar a combatir el dolor de las articulaciones. Hierbas terapéuticas como el jengibre, la canela, el romero, la cúrcuma y la ashwagandha, la boswellia, también conocida como boswellina o incienso indio, pueden funcionar bien en la reducción del dolor ya que son potentes antiinflamatorios. Alimentos ricos en potasio Este mineral y electrolito brinda soporte ya que el citrato de potasio que es un tipo de potasio que se encuentra en frutas y verduras puede ayudar a naturalizar el ácido úrico que se encuentra en la orina y promover que nuestro cuerpo lo elimine. Vegetales y frutas como las cerezas, papayas, la piña, la grosella negra, las coles de bruselas y las verduras de hoja verde como la selga y el brócoli son excelentes fuentes de potasio y también los puedes conseguir en forma de suplementos. Sin embargo, si es a través de los alimentos, mucho mejor. Crema de cayena, también llamada crema de capsaicina, que es un compuesto presente en los chiles, se ha demostrado que comer alimentos picantes puede ser beneficioso por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas. La onagra y el aceite de borraja son aceites esenciales que contienen un ácido graso llamado gamma-lilonélico que puede proporcionar alivio del dolor de la artritis, también es muy importante para todos en general tener los niveles saludables de vitamina D en el cuerpo y la mejor manera irás obteniéndola directamente del sol, colocándose unos 5 minutos más o menos, sobre todo durante las horas cercanas al mediodía, hasta que obtengas un ligero color rosado sin llegar a quemarte. Si no tienes esta opción de tomar sol, puedes obtener esta vitamina en forma de suplementos que debe recomendarte tu médico, porque cada persona tiene requerimientos diferentes que van a depender del nivel que tengas actualmente en tu cuerpo y además porque es importante que vaya combinada con otras vitaminas como el magnesio o la vitamina K por ejemplo. En relación al ejercicio y debido a que la gota ataca las articulaciones y finalmente las inflama la actividad física puede evitar que ocurran los brotes, además de que un programa de ejercicio regular puede ayudar a combatir el dolor y la rigidez en las articulaciones, ayudar a mejorar la movilidad y normalizar los niveles de insulina, sin embargo se debe tener en cuenta que hay ejercicios que pueden no ser adecuados ya que pueden tensar o empeorar las articulaciones, en este sentido las principales recomendaciones son abstenerse a hacer ejercicio cuando las articulaciones son dolorosas, disminuir la velocidad o elegir otro tipo de ejercicio si sientes dolor durante un entrenamiento determinado o durante más de una hora después de realizar un entrenamiento. Y si está entre tus posibilidades es importante que te apoyes con un fisioterapeuta profesional o con un entrenador personal capacitado para estos casos, de tal manera que sigas incluso una rutina de fuerza y estiramientos que sea adecuada y segura y que promueva tu salud. Finalmente mis dos últimas recomendaciones pero no menos importantes son controlar el estrés que aunque es natural e inevitable si es excesivo o constante aumenta la sensibilidad de nuestro sistema inmunológico a la hormona cortisol potenciando una respuesta inflamatoria que puede agravar los síntomas. Y por último tener un sueño de calidad que sea reparador, acá abajo también les dejo el enlace a este vídeo para ayudarte a obtenerlo. Recuerda darle like a los vídeos si te gustan y compartirlos. Yo por el momento me despido invitándote a suscribirte al canal y a cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo. Hasta la próxima un fuerte abrazo, chao!